Se nos pide encontrar el área del semicírculo y el triángulo, y se nos dice que las medidas están en pulgadas. Sigamos y etiquetemos esta longitud de 16 pulgadas y esta longitud de 20 pulgadas. Ahora, si nos centramos en este semicírculo, y observamos que esto es la mitad de un círculo, y debido a que el área de un círculo es igual a pi, r al cuadrado, el área del semicírculo es igual a 1 2 pi, r al cuadrado, o pi, r al cuadrado dividido por 2. Y luego, el área del triángulo es igual a 1 2 base por la altura, lo que significa que el área total es igual al área del semicírculo, que nuevamente es 1 2 pi, r al cuadrado, más el área del triángulo, que es 1 2 base por la altura. Ahora volvamos a la figura, y asegúrese de tener toda la información que necesitamos. Observe cómo se nos da el diámetro del semicírculo es de 16 pulgadas. Necesitamos el radio, que es la mitad del diámetro. El radio es la distancia desde el centro del círculo aquí, o semicírculo, al semicírculo, que sería esta longitud aquí. Entonces el radio es igual a 8 pulgadas. Las 16 pulgadas, que es el diámetro del semicírculo, es también la base del triángulo. Etiquetemos esta b, y luego 20 pulgadas es la altura del triángulo. Etiquetemos esta h. Esta es toda la información que necesitamos para encontrar el área total. El área total es igual a 1 2 veces pi, multiplicado por el radio al cuadrado, que sería el cuadrado de 8 pulgadas, más 1 2 veces la base de 16 pulgadas, veces la altura de 20 pulgadas. Simplificando, 8 al cuadrado es igual a 64. 1 2 veces 64 es igual a 32 y, por lo tanto, el área del semicírculo es de 32 pi pulgadas cuadradas. Y luego tenemos más, 1 2 veces 16 es 8. 8 veces 20 es igual a 160. El área del triángulo es igual a 160 pulgadas cuadradas. Así que esta es el área exacta, y nuevamente, las unidades serían pulgadas cuadradas. Así que pondríamos esto entre paréntesis e incluiríamos las unidades de pulgadas cuadradas, pero se nos dice que usemos pi en nuestro cálculo y redondear a la centésima más cercana. Así que ahora vamos a la calculadora, y obtenemos una aproximación decimal para esta área. Entramos 32. Y luego pi es el segundo, luego la clave del exponente, más 160. Ingrese, se nos pide que redondeemos al valor posicional en centésimas, que son dos decimales. Observe cómo hay un cero en el valor posicional de las milésimas, lo que significa que redondea hacia abajo y, por lo tanto, el área total es de aproximadamente 260.53 pulgadas cuadradas. Las unidades ya están dadas. Entramos en 260.53. Espero que hayas encontrado esto útil.